de la independencia. Ese es un aspecto que va a generar una posición de carácter partidista y de derecha, esto es bien claro, que se va a dar en 2010. Cortar de tajo un movimiento armado que es base histórica de nuestro país. Y para esto se ha dado una gran acción, una gran difusión a esto. Yo creo que todavía es tiempo, es posible, así como han cambiado la personalidad que coordina este ámbito, es posible cambiar el sentido que se le dé a estos tres movimientos históricos. Eso es muy importante. O se le pone un acto en este momento o se celebra una acción que va a venir a generaciones futuras, no tan solo los que estamos aquí, los que vengan después de 2010, nada más va a ser históricamente todos los textos, dos movimientos armados. Eso sería histórico, sería cortar de tajo la acción que está teniendo en este momento la contradicción que se da entre izquierda y derecha, básicamente apoyada de una u otra forma por esa simulación que a veces, es una hipótesis también, representa como ultra, que no es. Es más simulación que una realidad. La realidad es el poder, es pena en el poder y lo otro es la simulación o apoyo que dan ciertos vectores extremistas ultras para que llegue la derecha al poder. Esa es la ultra, es un uso que se da en una posición de derecha, que no se da en la posición, por decirlo, extrema de la izquierda, pero sí se da en la derecha. La acción de impulso a la derecha para que llegue al poder. Eso fue lo que hiciste en nuestro país. Gracias. Es una pregunta concreta. ¿Se puede hacer algo por definir una posición que sea puntual, precisa, a nivel institucional, sobre todo en nuestra máxima institución que es nuestra universidad, que cobra una parte de la coordinación de, pues estas conmemoraciones, no es así? De que sean tres movimientos, que se cambie el sentido, de que sea una conmemoración al bicentenario y al centenario. Hay 150 años de reforma, que sea siglo y medio. Dos siglos. Siglo y medio y un siglo. Son tres momentos históricos claves en nuestro país. Se están decretando 250 años de conservadurismo, de posiciones de derecha, pero puestas en la posición de partidos, de todo el proceso que se ha desarrollado desde las guerras de reforma. Este es un aspecto, una posición y una sugerencia. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Buenos días. Yo tengo dos preguntas. La primera es acerca de, estamos hablando acerca de la derecha y la derecha. Quiere decir entonces que el modelo europeo que se implementó, bueno, que se estuvo implementando fue como América Latina, fue el experimento europeo de América Latina, es decir, fue donde se implantó. O sea, ¿cómo? O sea, que la ideología europea se trajo aquí a América Latina y se implementó de manera incorrecta o cómo? ¿Alguna otra duda? Bueno, ¿y otra pregunta? Bueno, para el doctor Araujo yo tengo una pregunta. Nos comentaban al principio de que trabajaba usted en analista político en la jornada. Bueno, sabemos que sigue una línea, se dice que sigue una línea más o menos de izquierda. Yo quiero saber cómo usted interpreta estas críticas que luego se le hacen mucho al periódico. Por ejemplo, que lo tachan de que él no está a favor nada más de los de la izquierda y... Bueno, este es el comentario. Ya no nos va a analizar. Bueno, yo más que pregunta quería hacer una crítica, creo que van a dar un poco más las diferencias políticas entre el doctor Gustavo Rodríguez Araujo y yo. Esto de reivindicar a la derecha como el mejor dique para frenar a la derecha me parece que es hasta un poco alarmante, realmente no lo esperaba, pero creo que en un momento histórico como el que vivimos en nuestro país, bajo un contexto y una coyuntura como la que hay de represión, de militarización del país, me parece realmente alarmante que una persona con una trayectoria de izquierda pueda reivindicar ahora a la derecha como la mejor manera, tratando de, por ejemplo, en un momento en el que debería haber unidad en la izquierda, debería haber un llamado a la real izquierda, hacer frente no solo a la derecha que está en el gobierno, sino a la ultraderecha que en su afán busque obtenerlo. Gracias. Voy a empezar por lo último. A ver si, obviamente no me expliqué. Voy a explicar mejor, repitiendo lo que dije, porque en realidad así lo dije. Si yo tuviera obligación de votar y solo hubiera para escoger ultraderecha y derecha, yo votaría por la derecha. El compañero votaría por la izquierda, pero la izquierda no estaría en la competencia. Este es el escenario. Esa es la primera aclaración. Segunda aclaración. La derecha es un dique de la ultraderecha. Puede asociarse con ella. Se ha asociado. Y cada vez que sea necesario se asociará. La izquierda se asociará normalmente con la derecha. No necesariamente con la ultraderecha. Pero, por ejemplo, con el voto de la Constitución Europea, fue rechazado en Francia por la ultraderecha y por la ultraderecha. ¿Saben por qué? Porque ha pasado nacionalistas que están en contra de la globalización. Y la Constitución que estaban planteando, que fue, solo tuvo el voto no en Holanda y en Francia, fue porque la izquierda y la ultraderecha votaron no. ¿Por qué? Porque no quería que hubiera una transición europea para todos los países. Entonces, las culturas son, hay que tomarlas en cuenta. El mundo, compañero, lamentablemente, y eso me da mucha pena decirlo al público, pero el mundo no es blanco ni negro. Ni buenos ni malos. Está compuesto por una gran variedad de los recursos. Y de coyunturas. Y en las coyunturas a veces funcionan así las cosas. Eso es evidente que tenemos diferentes posiciones. En mi caso particular, como en México, no es obligatorio el voto. Y no me meten a la cárcel, sino voto. Yo siempre he votado por la izquierda, que se puede, que no es la izquierda que yo quisiera.